Mira aquí estoy en el aeropuerto, a punto de subir al avión ya para irme a Tailandia, a través de Seúl, Corea. Siempre viajando, siempre viajando, para pasar el Thanksgiving y mi cumpleaños allá. Me estoy llevando a mi hermano esta vez, ¿no? ¿No me da la cola? 15 horas de viaje desde aquí, ahorita estoy en Atlanta y hasta llegar allá a Seúl son 15 horas de viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!